Imagínense un día que están viendo televisión en su casa y que de repente les aparezca esto. Bueno, pues esto le pasó a muchísimas personas en la vida real. Esto pasó en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, ya que se dice que en los años 80 un hacker interrumpió la señal de un programa de televisión durante 6 minutos y aprovechó este tiempo para mostrar en televisión una serie de imágenes de personas humanas con una apariencia muy extraña y textos bastante perturbadores. Al terminar estos 6 minutos y dejar de transmitir estas imágenes, la gente que había visto el programa reportaba que sentían náuseas, ataques de pánico e incluso alucinaciones. Y de hecho este hacker había planeado todo, ya que supuestamente las frecuencias del sonido que tiene el video original están alteradas para que pueda sentir estas sensaciones que les acabo de mencionar. Lo voy a escuchar un rato para ver si me provoca alucinaciones o no. ¡Gracias!